Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Kipap. Hoy les traigo un vídeo sobre Viura Kineslian. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. El mundo del espectáculo turco siempre ha sido escenario de rumores, encuentros sorprendentes y tensiones latentes entre sus grandes estrellas. Sin embargo, cuando se trata de dos de las actrices más queridas y talentosas, Nesliana Tagul y Farijé Evcen, cualquier interacción inevitablemente atrae la atención de los medios y los fanáticos. Según los últimos informes, ambas se enfrentaron recientemente en un evento social que terminó siendo más intenso de lo que nadie podía anticipar. Un pasado lleno de rivalidades sutiles. La relación entre Neslian y Farijé ha sido objeto de especulación desde hace años. Aunque nunca han trabajado juntas, los fanáticos han percibido cierta tensión entre ellas, probablemente debido a sus conexiones con Viura Kozcivit, el esposo de Farijé y excompañero de Neslian en la exitosa serie Karasevda. Durante el rodaje de la serie, los rumores de una posible enemistad entre ambas mujeres comenzaron a tomar fuerza, especialmente después de que Farijé supuestamente visitara el set para supervisar las escenas románticas entre Viura Kozcivit y Neslian. El evento que lo cambió todo. El reciente encuentro tuvo lugar en la inauguración de una prestigiosa galería de arte en Estambul, donde ambas actrices habían sido invitadas como parte de un selecto grupo de celebridades. Según los testigos presentes, Neslian y Farijé evitaron inicialmente cualquier contacto visual, permaneciendo en lados opuestos de la sala. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, un comentario aparentemente inofensivo hecho por un invitado sobre la vida familiar de Viura Kozcivit y Farijé provocó un momento de tensión palpable. Se dice que Farijé respondió con una sonrisa cortés, mencionando lo feliz que está con su esposo y su hijo Karan. Sin embargo, cuando Neslian escuchó esto, habría hecho un comentario que, aunque no fue directamente dirigido a Farijé, fue interpretado como una indirecta. La felicidad no siempre se mide por lo que se muestra al público, dijo Neslian en un tono aparentemente casual, lo que dejó a muchos preguntándose si estaba insinuando algo sobre la relación de Farijé y Viurak. Un tema tabú. La maternidad entra en juego. Lo que siguió fue aún más sorprendente. Según algunos reportes, Farijé, conocida por ser muy protectora de su vida privada, habría mencionado con orgullo lo que significa para ella ser madre. En respuesta, Neslian, quien recientemente ha enfrentado preguntas sobre su propia decisión de no tener hijos aún con Kadir Doulu, habría dicho, cada pareja tiene su propio camino. A veces, tener un hijo no es el único destino para un matrimonio feliz. Aunque la declaración de Neslian puede parecer inocente, en el contexto del evento y dado el historial entre ambas, muchos lo interpretaron como una clara alusión a las expectativas y presiones sociales que rodean tanto a las mujeres en general como a Farijé en particular. Reacciones de Viurak Ozcivit y Kadir Doulu. Mientras las dos actrices lidiaban con la atención de los medios, los maridos no tardaron en ser arrastrados al centro de la polémica. Viurak, quien es conocido por mantener una postura diplomática en estas situaciones, habría optado por no comentar sobre el tema. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que está molesto por cómo se está utilizando su relación para alimentar la narrativa mediática. Por otro lado, Kadir Doulu mostró un respaldo total hacia Neslian, declarando en una entrevista reciente, Neslian siempre ha sido una mujer fuerte que sabe lo que quiere. No necesitamos demostrar nada a nadie. Los fanáticos toman partido. En las redes sociales, el debate no tardó en encenderse. Los fanáticos de Farijé y Viurak salieron en su defensa, destacando la solidez de su relación y el hecho de que han formado una familia hermosa. Mientras tanto, los seguidores de Neslian aplaudieron su valentía al hablar abiertamente sobre temas sensibles como la maternidad y las expectativas sociales, lo que consideran un ejemplo de empoderamiento femenino. Reconciliación o más distancia. El encuentro entre Neslian Atagul y Farijé Evcen dejó claro que aún hay heridas sin sanar y tensiones que probablemente no desaparecerán pronto. Aunque ambas mujeres son profesionales admiradas por su talento, carisma y belleza, sus diferencias personales parecen ser una barrera difícil de superar. Por ahora, queda esperar si el tiempo logrará suavizar las tensiones o si este encuentro marcará un nuevo capítulo de rivalidad en el mundo del espectáculo turco. Lo que es seguro es que Neslian y Farijé seguirán siendo dos figuras clave en la industria, con fanáticos atentos a cada paso que den. A pesar de la controversia, tanto Neslian Atagul como Farijé Evcen han demostrado ser profesionales que saben mantener su enfoque en sus respectivos trabajos. Neslian, quien recientemente protagonizó la serie Jezenin Ukunda junto a su esposo Kadir Doulu, ha sido aclamada por su capacidad actoral y su habilidad para transmitir emociones profundas en la pantalla. Sin embargo, algunos críticos han señalado que las constantes especulaciones sobre su vida personal, especialmente en torno a su decisión de postergar la maternidad, podrían estar afectando cómo el público percibe su imagen. Por su parte, Farijé, quien hizo un regreso triunfal a la televisión con la serie Alparslan, Buyux el Kuklu, ha estado disfrutando del apoyo incondicional de sus fanáticos. Su papel como Atkaatún no solo ha reafirmado su lugar en la industria, sino que también ha demostrado que puede equilibrar con éxito su vida familiar y su carrera profesional. Sin embargo, los rumores recurrentes sobre tensiones entre ella y Neslian han generado cierta incomodidad, especialmente cuando los medios intentan relacionar cada aspecto de su vida privada con su matrimonio con Viura Kozcivit. Un mensaje para las nuevas generaciones. A pesar de la aparente rivalidad, este episodio también ha abierto un espacio para reflexionar sobre cómo las mujeres en el ojo público son constantemente comparadas y enfrentadas entre sí. Ambas actrices, a su manera, representan a mujeres fuertes que han construido sus carreras basándose en su talento y esfuerzo. Sin embargo, el hecho de que su relación esté constantemente bajo escrutinio destaca un problema más amplio, la presión que la sociedad y los medios ejercen sobre las mujeres, particularmente aquellas que eligen caminos distintos en la vida personal y profesional. En entrevistas previas, Neslian ha hablado abiertamente sobre cómo maneja las expectativas sociales y los rumores, la vida de cada persona es única. No vivimos para satisfacer las expectativas de los demás, sino para encontrar nuestra propia felicidad. Por otro lado, Farille ha compartido cómo la maternidad ha transformado su perspectiva, diciendo, convertirme en madre me ha enseñado lo que realmente importa en la vida. Cada momento con mi hijo es un regalo que valoro profundamente. El inicio de una reconciliación. Aunque la tensión del encuentro aún resuena entre los fanáticos y los medios, algunos cercanos, a ambas actrices creen que este podría ser el primer paso hacia una posible reconciliación. Una fuente cercana a Farille comentó que, a pesar de las diferencias, ella respeta profundamente a Neslian como actriz y entiende que los comentarios pueden haber sido malinterpretados. Por otro lado, alguien del entorno de Neslian aseguró que ella no guarda rencores y que simplemente busca ser auténtica en todo lo que hace. En este sentido, los seguidores más optimistas esperan que, con el tiempo, ambas puedan dejar de lado cualquier diferencia y mostrar al mundo que dos mujeres exitosas no necesitan ser rivales. Después de todo, tanto Neslian como Farille son modelos a seguir para millones de personas, y una reconciliación pública podría enviar un poderoso mensaje de unidad y fortaleza femenina. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.